Este fin de semana se espera una intensa actividad cultural en la fiesta de las letras recién inaugurado en Forum Majadas. Invitándolo a que vengan a conocer a los nuevos autores que están publicando, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener firma de libros en el stand 19 de la Fundación Geita Continental. Libros de poesía, va a estar Erwin Orozco de 11 a 2 de la tarde firmando sus libros, que son Cantos al Amor. Creo yo que la poesía es fundamental para los seres humanos, para que nos acerquemos de diferentes maneras a la literatura, ¿verdad? Y por otro lado, pues tenemos también a Mario Álvarez Porta, que él ha escrito poesía, tiene cuentos y va a estar firmando tres de los libros que ha publicado. Se llevará a cabo a las 3 de la tarde el Encuentro de Literatura a Notagoles, con Paul Farnel y Juan Pablo Dardón. Y a las 4 de la tarde, las Ideas Revolucionarias del Marqués de Sade. Y muchas más actividades en las cuales usted puede ver en la página de Filwa, Embajada de Francia y la Alianza Francesa. 30 centros educativos visitaron hoy la Feria Internacional del Libro, quienes disfrutaron de las presentaciones del Mago Dory y Alexis Cuentacuentos. Diversas actividades se llevarán a cabo durante este fin de semana para toda la familia, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. La entrada tiene un costo de 5 quetzales y para los menores de la familia la entrada es gratuita. Y también es gratuita para los estudiantes que presenten carnet. Por una Guatemala en paz, Slim Elgarejo.